Entonces, lo que sugiere este Perush es que era algo casi deliberado. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque hasta ahora hubo toda una transición idílica, se dice en español, donde Boreolam saca a Misrael, a Misrael siga Boreolam, estamos como, hay un enamoramiento entre Boreolam con Israel, Israel con Boreolam, así, enamorados. Y nos casamos en el Berit, ¿verdad? En un pacto que es Boreolam nos eligió porque nos quiere. Y nosotros también les prometemos lealtad con la Shem, es un pacto de amor. Recibimos la Lujot, recibimos Sefer Aperit, y luego tenemos un Mishkan, que la mejor forma de describirlo es que es como una Juppah, el Mishkan, es como una Juppah, donde va a haber una celebración de siete días, como los siete días de él, de Sheba Boreolam. Todo está muy bien, pero, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando nos equivoquemos? ¿Quién nos va a enseñar qué hacer para retrotraernos? ¿Por qué? Porque es inevitable que a Misrael peque alguna vez. Entonces lo que dice este comentario es que, como parte integral de todo este Berit y de todo este relacionamiento de Boreolam, también hay una parte que nos enseña, ok, cuando se equivocan y Boreolam diga, ya no me importa más de ustedes, incluso ahí se puede volver para atrás. Hay Teshuvah. ¿Me explico? Entonces, es como que lo que ocurrió con Nege Lhazah fue... La verdad es que la mayor parte de Perashat Kitizah, de esta Perashat, no es sobre el abón, digamos, el pecado, sino más bien como Boreolam dice, no los voy a perdonar, Moshé insiste, Boreolam le enseña a Moshé Rabbenu, vaya a vor Adonai al Panabba y Krah, cómo hacer Teshuvah y cómo invocarlo a él, y Boreolam al final accede y nos perdona. Nos está enseñando Teshuvah. La Torá no nos tiene que enseñar cómo pecar, por eso viene solo, eso está en el software de cada uno. Pero nos tiene que enseñar cómo volver atrás, cómo hacer Teshuvah. ¿Me explico? Es tan importante, antes de cerrar el paréntesis, un rabino, Yosef Albo, dice que pasó lo mismo con Adama Rishon. Adama Rishon, el primer hombre, ¿no? Boreolam le dice, come todo lo que quieras menos esto. Entonces ustedes tienen que imaginarse de nuevo a un niño de 10 años, y le presenta una mesa donde hay dulces y caramelos y helados y todo tipo de cosas, de desserts, como si, de postres, riquísimos y golosinas que le encantan. Y acá en el medio, en el medio, ponen un aguacate. En el medio. Aguacate se dice. Entonces, al niño le dicen, puedes agarrar lo que quieras, lo que tú quieras, menos el aguacate. ¿Qué va a pasar? Tarde o temprano, lo va a agarrar. ¿Por qué? Porque, de pronto, su atención, naturalmente la atención está en los postres, pero cuando esto está prohibido, su atención ahora se enfoca aquí. Entonces, Rabíos E. Farbo dice que, cuando Boreolam le dice a Adama Rishon, de todo vas a comer menos de esto, es como que sabía, Boreolam sabe que Adama Rishon lo va a hacer. Ese no es el pecado original, como dicen los jovines. El pecado original, dice él, es que Adama Rishon no hizo Teshuvah. O sea, no se hizo cargo de su transgresión y, bueno, tuvo que ser castigado para, para arrepentirse, ¿no? Pero, lo que Boreolam le quiere explicar a Adama Rishon es, ok, te equivocaste, porque sos un ser humano, tenés libertad de elección, vas a hacer buenas choices, buenas elecciones, buenas elecciones y malas, y cuando hagas malas, ¿qué haces? Porque uno puede pensar, como amo Israel, o como ser humano, hago algo, que, que, en contra, que Boreolam dijo, se acabó mi relación con él. Entonces, este episodio, y el, Adama Rishon, y el, según esta idea, ¿no?, nos enseñan la Teshuvah. ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces?